En un esfuerzo por salvaguardar la salud animal y proteger la producción ganadera del país, la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario en Baja California Sur ha lanzado una ambiciosa campaña para combatir la tuberculosis bovina. Esta iniciativa busca erradicar una de las enfermedades más preocupantes para el sector ganadero, que no solo afecta a los animales, sino que también tiene implicaciones para la salud pública. La tuberculosis bovina causada por la bacteria Mycobacterium bovis es una enfermedad infecciosa crónica que afecta principalmente al ganado bovino, pero también puede ser transmitida a otros animales y a los humanos. Esta enfermedad representa una amenaza significativa para la economía ganadera y la seguridad alimentaria, ya que puede reducir la productividad de los animales afectados y provocar restricciones a comerciales. La campaña de CEPADA se enfoca en la detección temprana, el control y la erradicación de la enfermedad. Entre sus principales objetivos se encuentran implementación de pruebas diagnósticas, vigilancia y monitoreo, capacitación a ganaderos y colaboración interinstitucional. Se espera que esta campaña tenga un impacto significativo en la reducción de la prevalencia de la tuberculosis bovina en Baja California Sur. Con la implementación de pruebas diagnósticas regulares y la educación continua de los ganaderos, CEPADA confía en que se logrará controlar y eventualmente erradicar esta enfermedad. La campaña también hace un llamado a la participación activa de los ganaderos y la ciudadanía en general. CEPADA insta a los ganaderos a colaborar en los programas de prueba y monitoreo, y a la población a mantenerse informada sobre los riesgos y las medidas preventivas contra la tuberculosis bovina.